Esta vez, la calle principal de la colonia Valle Verde 2 fue el escenario, donde un grupo de tarea conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada Salvadoreña protagonizaron un nuevo enfrentamiento con miembros de pandillas. Ellos no esperaban que la patrulla anduviera en la madrugada, un dispositivo que se había armado, igual para ver si agarraba el grupito. Se desconoce qué están haciendo, reuniones también. Se desconoce qué están haciendo, pero ya no esperaban que anduvieran los compañeros, están de madrugada. Entonces ahí estaba el grupo y le dispararon a los compañeros y ellos respondieron al fuego. Como resultado del intercambio de disparos, un pandillero murió y las autoridades incautaron un arma de fuego. El fallecido no pudo ser identificado. Sin embargo, se cree por parte de las autoridades, se trata de un reconocido pandillero de la zona. Identificar sinceramente por la posición en que está, no lo... Es un pandillero, 18 revolucionarios, un trabuco, al parecer un trabuco, un arma artesanal, lo que tenemos ahorita. ¿Cómo cuántos con la zona para ver qué más se haya? Sí, se corrieron varios, se descartan. El hecho sucede a pocos metros de un puesto de la PNC y tras el enfrentamiento se desplegó un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de los pandilleros que pudieron escapar del lugar sin que hasta el momento se conozcan de los resultados. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.